El número solicitado no existe Como vos Punto en las manos y me pide regresar Una plegaria que no pienso contestar Cambió mi vida cuando al fin pude dejarte Bastó perderte para poder encontrarme Aquí no pasas, no tienes invitación Mi casa no la pisas, más fuiste un error Recuperé la libertad y la ilusión Quedarás en soledad Un besito para vos Me seguiré con el taxi Toma foto a los paparazzi Ya no quiero tenerte cerca de mí No me llames ni goma que no estoy para ti Voy a ponerte un stop Ya no quieres llamar mi atención Lo que tienes se llama obsesión Es así Tienes una loca fijación Lo que hiciste no viene del corazón Las heridas que dejaste en mí No pude curarlas pero ahora aprendí Con dolores pasajeros Malos como tú no quiero Quedarás en soledad Con un fin ya nunca más Me seguiré con el taxi Toma foto a los paparazzi Ya no quiero tenerte cerca de mí No me llames nunca más que no estoy para ti Voy a ponerte un stop Voy a ponerte un stop Ya no quieres llamar mi atención Lo que tienes se llama obsesión Es así Baby, engañas a la gente Tu patético rol de inocente Puedo ver que no eres transparente Tu disfraz se me hizo evidente Voy a ponerte un stop Nene No me llames más No me insistas Yo no quiero nada con vos ¿Lloras? Me estás jodiendo Bye Me seguiré con el taxi Toma foto a los paparazzi Ya no quiero tenerte cerca de mí No me llames nunca más que no estoy para ti Voy a ponerte un stop Ya no quieres llamar mi atención Lo que tienes se llama obsesión Es así Sí Me engañas a la gente Tu patético rol de inocente Puedo ver que no eres transparente Tu disfraz se me hizo evidente Voy a ponerte un stop Ya no quieres llamar mi atención Lo que tienes se llama obsesión Es así Sí 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 Un montón de cosas Lo que tienes que hacer es que lo que a veces te ha apoye Gracias por ver el video.